Desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, asumimos nuestro rol y compromiso de contribuir al perfeccionamiento del régimen republicano y democrático, por lo que presentamos Perspectivas Democracia Bicentenaria, un programa en el que entregamos a la población insumos para emitir un voto informado, una serie de entrevistas a los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, conociendo su perfil y visión política. Bienvenidos a Perspectivas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un proyecto del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Ya tenemos más de 10 años de tratar de llevarles a ustedes una democracia informativa y esta también es una tarea que hemos tratado de llevar a otros medios, como medios alternativos, televisión abierta y por supuesto también televisión por cable. Así que la gente que puede acceder a este material mediante esas vías, más de 10 canales que hemos logrado mediante este trabajo de compromiso social que tiene el Colegio de Periodistas y Voto CR. Así que esperamos que lo puedan apreciar y valorar y así poder tener un voto muy informado. El día de hoy voy a conversar con una persona que ya para ustedes es un candidato que se ha presentado en otras elecciones. Es una persona que representa también una ideología que él ha llevado a sus espaldas en otros momentos y que es muy importante que conozcamos su perfil y su trayectoria de vida. Él se llama John Vega Maciz, así que un gusto tenerlo. Don John, ¿cómo está? Muy bien, Marlon. Saludos, un gusto volverla a ver. Hace ratos no... Cada cuatro años nos vemos. Deberíamos de vernos más seguido porque el debate se da acá. Nosotros siempre participamos, pero bueno, por dicha hora se abren estos espacios en medio del proceso electoral. No, le agradezco mucho. Y como le comentaba, esta es la oportunidad de que la gente no solamente conozca a un John Vega que tiene un plan de gobierno y que tiene también en su cabeza un montón de desafíos alrededor de lo que se puede hacer para resolver. Pero también queremos tener esa otra parte más cualitativa, que es un poco el perfil de vida. Quisiera saber, ¿cómo era el barrio en el que nació John Vega Maciz? Sí, bueno, yo soy cédula 7, aunque me impuse en autoexilio cuando vine a estudiar acá a la universidad en el 2003. Nací en el hospital de Guapiles, en el cantón de Pocosín. Viví así un poco más para adentro, decimos nosotros los que somos de esa zona, para entendernos como a hora y media más o menos del hospital. Mi familia de origen campesino, trabajadores bananeros, pequeños propietarios que combinan todavía hoy algunos de mis tíos, el trabajo por la mañana en la finca bananera y por la tarde, el jornal de la tarde, como dicen mis tíos en sus parcelas. Pues tuve una infancia guipropia de un sector rural, en espacios abiertos, alrededor de un balón, de fútbol, de una bicicleta, porque para quienes crecemos en el Caribe, la bici casi que nacemos ahí, en un lado del chupón y en el otro lado la bicicleta, de muy, muy, muy pequeños. Crecí sin grandes carencias, pero también sin grandes excesos, creo que es un hogar muy, muy humilde. Y bueno, estudié en el colegio, en la escuela de Llano Bonito, eso es un poquito bien para adentro todavía, en el Liceo de Cariari, Pocosí, ahí me gradué de secundaria y ya en el 2003 que me tocó hacer lo que, lamentablemente, nos toca a muchos de las zonas rurales, que es viajar al Valle Central con todo lo que eso implica, económicamente, del desarrollo algo familiar y demás, para poder estudiar acá. Y lamentablemente, pues, esa sigue siendo la realidad, ¿verdad? El 70% de las opciones educativas siguen estando concentradas acá en la GAN. Ese origen me hizo ver desde muy pequeño las injusticias que se cometen en las fincas bananeras, en las plantaciones. La gran tragedia que vive esa especie en extensión, que es el pequeño campesinado costarricense, que ha sido arruinado producto de las políticas de liberalización económica, de tratados de libre comercio, de desfinanciamiento, y que, lamentablemente, pues, algunos pocos tratan de subsistir como héroes, cuando en realidad deberían de ser financiados, incentivados por el Estado, porque necesitamos garantizar lo que nos comemos y hoy, lamentablemente, no ocurre, ¿verdad? Eso, las tierras donde yo crecí, muchas de ellas hoy siguen llenas de banano, pero adicionalmente eso de piña, que es el otro gran agronegocio que ha consumido esas tierras. Y, bueno, ya entré a la U y ahí se me abrió otro mundo. Antes me gustaría como caracterizar más esa ruralidad, sobre todo la escuela, que yo creo que marca mucho, porque es donde uno se empieza a formar, es también donde se toman decisiones. También, si mantienes relaciones con esas personas que en algún momento coincidieron con su vida, sobre todo en primaria y secundaria. Sí, bueno, la escuela en el entorno rural casi siempre está muy cerca, salvo en las escuelas unidocentes o algunas zonas muy específicas. Entonces, uno de pequeño, yo recuerdo cuando entré a primer grado, así casi que recuerdo ese día exacto, el bolso que llevaba, la bicicleta en la que fui, y fui solo, siempre fui una persona como muy independiente, entonces como que no quise que llegara y volvía a ver a mis compañeros, como que todo mundo como lloraba, el desapego. Y ese primer día no había preescolar en ese momento, entonces entrábamos directo a primer grado. Yo tuve la oportunidad de entrar ya sabiendo leer, que eso es algo que recuerdo mucho, que aprecio mucho ahora porque no tuve una infancia con muchos libros disponibles. En mi casa recuerdo que estaba la Biblia y el almanaque Escuela para Todos, que era como los dos textos de referencia que había en las zonas campesinas. ¿Y tus papás eran religiosos, entonces? Mi padre es un poco más agnóstico, mi madre sí siempre fue católica, siempre fueron muy respetuosos, me bautizaron, pero yo no hice después todos los demás sacramentos dentro de la Iglesia Católica. ¿Por decisión propia tú ya siendo niño? Mi padre siempre tuvo como una visión de que eso tenía que ser una decisión de cuando creciéramos, cuando llegáramos a dos o tres años que tuviéramos ya una concepción y yo desde pequeño nunca, como que nunca tuve esa inclinación, tuve mi debilidad con las iglesias evangélicas, que ya en esa zona ya para esos años tenían un peso muy muy grande, que si tenían otra lógica de socialización muy diferente, los domingos de ir a caballo, de que te organizaran la fiesta, entonces yo creo que esa integración pues era muy importante, pero nunca fui muy muy religioso desde pequeño y pues ahora tampoco lo soy menos. Sí, porque en la ruralidad siempre se destaca el maestro y el sacerdote o el pastor. Sí, son figuras de mucha influencia hasta hoy, de hecho, pero no, en mi casa siempre hubo un ambiente como de cierto respeto hacia eso, creo que más, un criterio agnóstico de mi padre como menos consciente creo, porque él mismo no se definía de esa manera, ¿verdad? Pero sí, sí hay un poco esa visión. Me llama la atención porque muchas veces sucede que después de mucho tiempo, en esa época no existían las redes, cuando aparecen las redes empieza uno a tener contacto con esas personas que coincidieron con uno en la infancia o inclusive en la adolescencia y en este caso particular, no sé si a propósito de su participación en la vida política ya han llegado personas a sus redes y coinciden con algunas de sus luchas o de repente se ha encontrado algunos, no sé si existe, pero es una curiosidad si está en el chat, por ejemplo, del colegio todavía. Sí, hay un chat del colegio. ¿En serio? Escribimos poco, tratamos de vernos antes un poco más cuando la pandemia se desconectó, pero yo creo que ya las dinámicas de vida van volviendo todo un poco más complejo, ¿verdad? Ya trabajo, la crianza y mantengo contactos con algunos de ellos. También fue muy difícil ese proceso y creo que es de las grandes injusticias. Yo recuerdo de mi generación que nos graduamos en bachillerato, creo que solo de casi 100, poco más que éramos, creo que solo 7 entramos a una universidad pública, producto de esas barreras de acceso que habían y que ahora siguen siendo todavía más marcadas. Entonces, eso también como que nos desconectó un poco, ¿verdad? La gente hizo sus propios proyectos de vida, pero sí, ahí de vez en cuando, especialmente para hacernos bullying a los manudos del grupo cada vez que pueden, ¿verdad? Los apresistas de la generación del colegio, ahí sí estalla el grupo de WhatsApp. Qué vacilón, ¿verdad? En todo caso el fútbol siempre como que nos une o también causa esa relación de ir unos para un lado y otros para otro. Hay algo que me gustaría saber y tiene que ver ya más con su formación profesional, porque usted estudia para convertirse en un pedagogo en realidad, ¿verdad? En un formador, desde lo que significan en este caso los estudios sociales, pero ¿pensó en otra carrera en algún momento o cuando aplicó a la universidad tenía en la lista otra incertidumbre en ese momento para la que usted se convirtiera en un momento como profesional? No, bueno, mi primera opción siempre en la UCR fue enseñanza de los estudios sociales, entonces entré y la verdad me sentí muy a gusto ahí. Valoro mucho eso, trabajo cerca de la sede del Colper, por cierto, como profesor actualmente y es algo que disfruto mucho, la verdad, disfruto mucho esa construcción del pensamiento crítico con los estudiantes, ese reto que implica enfrentarse a cada vez a un nuevo grupo, es algo que valoro mucho. Y también pues tuve mis experiencias traumantes en la secundaria, en lo que uno por lo menos no quiere ser, tal vez no sabía muy bien qué tipo de profesor quería ser, pero sí, y casualmente con mi profesora de estudios sociales de los últimos años, tuvimos muchos encontronazos por sus visiones un poco cerradas de la realidad y ese sistema educativo que se ha construido, que creo que ha cambiado un poquito, no tanto como uno desearía, pero donde se preocupaba más por el pelo, por si ibas con tenis, por si ibas con jeans, yo hacía las tres cosas. Entonces, evidentemente teníamos muchos conflictos, especialmente con algunos profesores, como también tuvimos algunos que... Pero se portaba bien, John. Sí, es que eso depende a quién usted le pregunte, si le pregunta a Óscar Odía, el profesor de español, que era mi profesor guía, iba a hablar maravillas, porque era un estudiante que siempre sacaba buenas notas, que estaba arriba de 80, que participaba, que cumplía con mis obligaciones académicas, si le preguntan a la profesora de estudios sociales, probablemente hubiese dicho, como lo dijo varias veces públicamente, que era un caso perdido. Muy cuestionador. Que era un caso perdido. Entonces, creo que por eso el sistema educativo me enseñó a mí desde muy chico que lamentablemente nos ocupamos mucho de cosas irrelevantes y abandonamos lo que realmente implica esa formación y la posibilidad de desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. Y eso me motivó y la verdad me siento muy, 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 muy a gusto dando clases en esa dinámica. Evidentemente tenemos una situación laboral, de recarga laboral, que se agravó con la pandemia terrible, es decir, de sacrificio de los tiempos familiares, de los tiempos de ocio, de recreación, porque a nosotros los docentes nos pagan el rato de hora que estamos ahí con nuestros estudiantes. Entonces, todas las horas adicionales que yo tengo que dedicar a preparar mis clases, a atender las consultas de mis estudiantes ahora en la plataforma Teams, a preparar exámenes, a tratar de leer y formarme, porque allí la historia siempre se está actualizando, ¿verdad? Muchas de las verdades que nosotros crecimos creyendo absolutas, ¿verdad? A partir de la evidencia histórica, pues las hemos ido actualizando, hemos ido teniendo una comprensión distinta de muchos de esos fenómenos y queda muy poco tiempo para eso. Aunque me gusta mucho leer, siento que el sistema nos consume tanto que cada vez es más difícil para los docentes poder hacer eso. De hecho, está medido, leemos muy poco y creo que no necesariamente por una falta de interés, sino por la propia sobrecarga laboral que... Además, las generalizaciones, John, son odiosas. Generalizar que existe una gran cantidad de maestros que caen en una condición de vulnerabilidad porque no leen o inclusive, como lo dice el informe del Estado de la Educación, que de algún modo no estaban preparados en nuevas tecnologías para enfrentar esta realidad. Bueno, es que es una realidad mundial también donde todo el mundo ha tenido que reorganizarse. ¿Cuál era el profesor que le marcó muchísimo a la Universidad de Costa Rica y que de repente fue un ejemplo a seguir o que de algún modo lo motivó lo suficiente para que usted desarrollara ese pensamiento crítico? Sí, de hecho, todavía sigue siendo un gran amigo. En toda la pandemia no nos hemos visto. Ya él es un profesor jubilado, Odilio Uriones. Él daba introducción a la pedagogía y recuerdo que me encontré con él casualmente el primer año de la U, que ese es el curso que primero lleva uno el primer año. Y ese año, casualmente saliendo de clases, uno cruzaba la Facultad de Educación por el pasillo, llegaba al pretil y ya ahí se estaban organizando las manifestaciones contra la guerra en Irak. No sé si recordás. ¿91? No, 2003, yo soy ya un poquito más para acá. La segunda guerra en Irak, el segundo bombardeo, que fue muy polémico porque el gobierno de Abel Pacheco se adhirió al bloque que estaba agrediendo por fuera de la ONU y demás. Y hubo todo un escándalo en el país. Por eso, declaraciones muy, 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 muy poco pertinentes en ese momento. Y desde ahí me vinculé mucho al movimiento estudiantil y le aprecio él mucho eso. Que en el curso hablábamos de pedagogía, pero también nos daba la posibilidad de volver a ver el mundo, volver a ver a la realidad. Tanto le marca a usted su vida, no solamente en su participación política en la asociación, sino la llegada tal vez al punto al que podría aspirar cualquier persona que participe como estudiante en las asociaciones, ¿verdad? Que es llegar al consejo universitario. Usted fue representante ante el consejo universitario. Sí. Y de algún modo también es algo que curte políticamente, porque hay que enfrentarse a las decisiones que toman las personas que en este caso toda la universidad escoge como académicos en diferentes áreas y que serían los referentes. Sí, y además en un contexto del movimiento estudiantil, donde prácticamente desde mediados de los 90 el movimiento estudiantil había dejado de ver hacia adentro a la universidad. Si nosotros arrastrábamos serios problemas con becas, un desmantelamiento de todo el sistema del comedor estudiantil, ¿verdad? Que ya se había tercerizado, privatizado, un severo problema con cupos que ya arrastrábamos especialmente en algunas carreras. Entonces, yo me involucré desde muy, 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 muy temprano, prácticamente desde que entré a la U, pero con mayor intensidad después del 2005 en el movimiento estudiantil, volviendo a ver hacia adentro. No perdiendo esa perspectiva de un movimiento estudiantil que participaba en las luchas de oposición a la guerra de Irak, por aquellos años se hablaba también del proyecto que se llegó a discutir en la Asamblea Legislativa, instaurar una academia policial, militar, decíamos nosotros, acá en la ILEA. Después estaba el proceso de negociación, primero el Tratado Libre de Comercio y de aprobación. Después tuvieron las dos olas de picos de protestas de Riteve, ahora que se habla de Riteve se acabe, en 2003, 2005. Entonces, fueron años muy intensos, pero nosotros también teníamos un pie puesto dentro de la universidad y tratando de empujar que se mejoraran las condiciones a lo interno. Entonces, nos tocó llevar adelante la toma del edificio de ciencias sociales, cerramos el edificio en el 2005, la rectora estaba dentro del edificio, evidentemente ya pudo salir, mientras el movimiento estudiantil se manifestaba, y producto de eso, la Facultad de Ciencias Sociales logró construir por primera vez en su historia un edificio propio, que era algo que nunca había tenido en su historia. Ese edificio, el famoso edificio de Aulas, fue como donde nos había tocado ir a parar, porque yo tenía una parte en ciencias sociales también, y todas esas luchas que también van dando frutos y reflejan la necesidad. Creo que eso se ha perdido mucho en el movimiento estudiantil, tenemos ya varios años de elecciones estudiantiles muy plegadas a los gobiernos, muy plegadas a las administraciones universitarias. ¿A qué creen que se debe? Yo creo que hay muchos factores, yo creo que el rol del Partido Acción Ciudadana, de la juventud de ese partido, del propio Frente Amplio que pasó a integrar el gobierno, que tienen juventudes y una presencia importante ahí, lamentablemente han ido rompiendo con ese legado que nosotros defendimos durante muchos años de la independencia política y financiera del movimiento estudiantil. Política frente a los gobiernos y frente a las administraciones universitarias, que no tenían y me parece que siguen sin tener hoy, como sus principales preocupaciones, la mejora de las condiciones de estudio en la universidad. Y fue un movimiento muy, muy, muy importante, ¿verdad? Pues ya hemos recuerdo la lucha en tecnologías en salud, que después se tradujo en un nuevo edificio para el área de tecnologías en salud, la lucha por cupos en áreas como ingeniería, que suena raro, ¿no? Ahora que todo el mundo habla que hay que desarrollar las ingenierías, bueno, a nosotros nos tocó luchar para que se abrieran los cursos que la gente en ingenierías necesitaba, porque no habían cupos y la gente se intentaba matricular y simplemente no lo conseguía. Y algunas otras cosas que siguen siendo luchas vigentes, como la mejora del sistema de becas, porque hoy una beca universitaria, si dependes solamente de esa beca, no te permite estudiar. Es que el trabajo con los estudiantes tiene que ser progresivo y debe ser constante, sobre todo en el marco de los apetitos de lo que significa su perfil profesional de salida, inclusive las mallas curriculares en ocasiones también se quedan ancladas en el pasado cuando, de algún modo, las formas en las que tenemos que trabajar implican diferentes circunstancias ya en la calle. John, hay algo que me llama la atención porque, bueno, primero de la ruralidad, con un gran esfuerzo, con buenas notas, con, de algún modo, un pensamiento desde muy joven, crítico, pero también lleno como de, yo diría, con un espíritu muy fuerte, ¿verdad? Como usted me decía, nació con el chupón y con la bicicleta, pero a la vez, diría yo, con decisiones tomadas, siendo muy joven, ¿verdad? Me llama la atención porque usted joven decidió, de algún modo, no tener el mismo pensamiento religioso que su mamá y en ocasiones esa relación tan cercana con las madres o con el padre puede significarse, de algún modo, un llamado a atención, ¿verdad? Me llama la atención que decide formar personas, llega a la universidad, hace su lucha social también a la universidad y luego, de algún modo, también está la otra parte de la vida que le complementa a uno, que son las personas que le llegan y le entregan amor y que también se convierten en personas muy importantes en la vida de John Vega Macís y en este caso quiero referirme a dos personas que en este momento para mí también creo que le marcan a usted, ¿verdad? Que son dos varones, dos hijos, Gael y Felipe, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí. Yo durante muchos años no tuve mucho el proyecto de ser padre, para serle muy honesto y creo que son esas circunstancias en la vida que se van dando, ¿verdad? Me encontré en las luchas sustentables con una excelente compañera de luchas de vida. Qué bonito. Y que desde ahí, pues... De luchas y amor, entonces. De luchas y amor, sí. De hecho, empezó nuestra relación en una manifestación contra el TLC en la UCR. Qué romántico eso, ¿verdad? Yo quiero que me lo cuente. En el que ya hoy va a ser el extinto paso por derecho, ¿verdad? Porque ahí se está construyendo ya el paso este elevado. Y bueno, se fueron dando las circunstancias y bueno, se dio esa posibilidad. Y creo que eso lo cambia uno considerablemente. Uno siempre escucha mucho eso, que ser padre te cambia mucho. A mí en lo personal siento que me volvió una persona mucho más paciente, digamos, para lidiar con todo en la vida. Creo que es una oportunidad también para cambiar paradigmas de crianza que nosotros tuvimos. Aunque yo no podría decir que sufrí grandes situaciones de violencia, pero sí crecí en un contexto donde el castigo físico se veía como algo normal y natural, donde el fajazo se veía como algo natural y algo que estaba bien. Entonces, para uno como padre, ahora criar niños bajo un paradigma de una crianza con apego, sin castigo físico, pues te obliga a ser muy coherente también y a tratar de ganarse el respeto, el prestigio, el cariño de dos personitas que están aprendiendo a vivir, ¿verdad? Y entender que vos sos el adulto y que muchas de las cosas que ellos están pasando, están viviendo, ni siquiera saben por qué las están pasando. Y en nuestra generación se resolvía mucho sobre el castigo físico. Y es algo que lamentablemente sigue muy legitimado en la sociedad. Somos un reducido número de padres, madres de familia, que hacemos ese esfuerzo de otra crianza. Y para mí ha sido un reto y una experiencia muy, muy gratificante también. Qué bonito. Creo que es también como una forma que la gente también no solamente conozca a un político de la lucha social, sino también que de algún modo la vida le ha marcado nuevos rumbos que no solamente tienen que ver con su lucha, sino también con esa posibilidad de vivir el amor como usted lo está viviendo, también como siendo padre en este caso. Tienen seis y dos años, ¿no? Seis y dos añitos y meses, Felipe. Él va a cumplir seis, cumple en el mes de noviembre seis años. ¿Y cómo ha sido esa interacción constante de algún modo de practicar una masculinidad alternativa en el sentido del rol también que ya no es tan tradicional en este caso de, digamos, de ser papá, ¿verdad? Porque ahora los papás nos involucramos más, no solamente en la crianza, sino por supuesto en el respaldo a las experiencias que viven en su educación formal también. Sí, bueno, es muy interesante y especialmente ahora, bueno, Gael ya está en el preescolar, el otro año va para la primaria y él sale y se encuentra con un paradigma un poco distinto al que tiene en casa. Entonces, pero yo creo que ellos están mucho más preparados que nosotros. Yo soy profundo, aunque soy muy crítico de todo lo que pasa de este sistema, yo tengo una profunda convicción de que ellos, las generaciones actuales, los chicos y especialmente ellos, pueden cambiar las cosas de manera extraordinaria. O sea, él se cuestiona cosas hoy con seis años que en nuestra época estaban completamente naturalizadas. Entonces, creo que eso es un apoyo muy importante que uno siente y es un chico también muy autónomo, muy independiente. Recientemente me enteré que se llevó un volante para la escuela sin que nosotros conociéramos, después nos contó un volantito que habíamos sacado a la campaña y es un chico como muy, 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 con mucha iniciativa, muy autónomo y muy consciente de muchas de las dinámicas que están mal en la sociedad, el machismo, la violencia y que ya desde muy pequeño las cuestiona y eso también implica retos, porque ellos y sus compañeritos están acostumbrados a jugar entre ellos. Entonces, ver un chico que juega igual con las niñas y se sienta a jugar con las niñas y prefiere jugar con las chicas, pues implica para él también una construcción desde muy, muy pequeño de otras formas de socialización muy distintas a las que nosotros tuvimos y es un reto muy, muy, muy grande. ¿Qué tipo de música le gusta a John? Sí, yo escucho de todo y bailo también. ¿En serio? La gente a veces piensa que uno solo está en eso, también tengo un buen gusto por el baile, ahora habían cerrado los salones, no sé, creo que ya los volvieron a abrir, no estoy seguro. Ahora sí me sorprendió eso, John. Pero tengo un oído rítmico musical muy amplio, entonces desde las rancheras que crecimos escuchando de niños hasta, y ya por un gusto que fue adquiriendo después ya en el cole, en la U, el rock, el rock latinoamericano, este, la música trova, pero te escucho de todo. Si ponemos ahorita el playlist, usted encuentra ahí desde la música urbana, las rancheras, por supuesto la música infantil, ahora por los chicos, el reggae, entonces no tengo un límite ahí muy marcado en la música. Y creo que es parte de Latinoamérica, es parte de la riqueza que tenemos, ¿no? Ese sincretismo cultural, musical tan impresionante. ¿Cómo fue su llegada al Partido de los Trabajadores? Porque estábamos acostumbrados a ver un personaje que año con año participaba en procesos electorales, que es don Héctor Molestel, una persona que tuve la oportunidad de conocer y que uno de los primeros debates que hice con VotoCR, él fue uno de los que participó en el Auditorio Nacional en aquel momento, te estoy hablando del 2013. Entonces, ¿cómo fue esa llegada suya? Bueno, nosotros somos una generación muy joven, yo digo que yo llegué a esto casi porque me tocaba, porque creo que solo habíamos como dos, tres personas que pasábamos el límite de edad en la elección pasada, porque es un partido de gente muy, muy, muy joven, de hecho creo que sigo siendo el candidato más joven en esta elección, con 36 años, todavía, pues se quedó cuatro años después, y entonces fue una, entró una combinación entre el requisito legal y también el vínculo que uno había tenido con distintas luchas, que creemos que eso es importante, que nuestros candidatos reflejen, que ahí donde han estado gente que es respetada, que es gente creíble, que se ha puesto al servicio no de favorecimientos personales, sino de la construcción colectiva de luchas que cambien esa realidad. Pero no sucede como en cualquier otro partido, que hay alguien que le da la patadita para que... No, nosotros, para nosotros no, yo de hecho yo estoy acá y en cuatro años podría estar cualquier otra compañera, no sé, Jessica que está, que es una excelente candidata, a mí personalmente me encantaría que ella también sea candidata nuestra, en el momento de la presidencia, la candidata a la vicepresidencia y candidata a diputada por Heredia, nos sentimos muy alegres en esta elección que tenemos compañeros del sector privado, obreros del sector privado, nuestras listas de candidatos a diputados, que creemos que eso marca también la acumulación de experiencia que el partido viene haciendo con los sectores que viven más mal en esta sociedad, que no son los de la burbuja universitaria, donde nosotros nos crecimos, que era una crítica que siempre por lo menos yo había tenido a la izquierda, que era un fenómeno muy intelectual, de debates muy ricos, intensos en el pretil. Muy buena teoría, sí. Pero con un abandono de las luchas sociales, de la clase obrera, que sí tuvo la izquierda en los años 30 en este país, que iba a organizar sindicatos, que estaba al frente de las grandes luchas, nosotros hemos hecho un esfuerzo por recuperar eso y hoy nos sentimos muy orgullosos de que, por ejemplo, una compañera como la compañera Olga Brenes, trabajadora de la limpieza, tercerizada, sea candidata nuestra a diputada acá en la lista por San José, dirigente sindical, por cierto, en la UCR, porque ella trabaja en limpieza, pero en una empresa tercerizada con condiciones sumamente precarias. El compañero Ben Morales, dirigente de Piñero, en la zona norte, en una de las grandes transnacionales de la Piña en este país, ahí está haciendo un esfuerzo gigantesco por organizar a sus compañeros. El compañero Alexis Casanova, que viene de un proceso de organización sindical súper interesante en la cooperativa de dos pinos. Por cierto, hace muy pocos días despidieron a casi 10 de esos trabajadores afiliados al sindicato. Es decir, la dos pinos que viene de estar en los escándalos de los Pandora Papers, que viene de estar de anunciar un crecimiento exponencial en sus ganancias, pero tirando gente a la calle y demostrando la lamentable política antisindical que hay en este país cuando los trabajadores deciden organizarse. Entonces, estamos nutridos de muchas experiencias. Hoy me toca a mí ese funcionar como, o aparecer, digamos, públicamente defendiendo, pero ha sido un proceso de construcción colectiva de un programa de luchas en las que venimos participando, donde está involucrada mucha, mucha gente. ¿En la asamblea que le ratifican a usted como candidato cuántas personas participaron, don John? No recuerdo ahorita el quórum, pero fueron 60, 70 personas, tal vez. No recuerdo, no, te mentiría si te dijera ahorita el dato exacto. Pero sí que es la Asamblea Nacional, que es por estatuto, que tiene un porcentaje ya definido, que son de 10 representantes por cada cantón. ¿Qué tipo de producción audiovisual es a la que usted más tiene acceso y que le gusta o que crea diferenciadora? Yo tengo un problema, que algún día me lo dijeron, que trato de racionalizar mucho todo. Entonces, hasta ver una película trato de aprovechar el sentido político y racional del asunto. O sea, película de palomitas, ¿no? A veces también, entonces, pero... Pero los niños tocan. Sí, tengo como esa debilidad. Entonces, creo que ahora con las plataformas digitales no hay forma de no salir, de no entrar en eso, de no sucumbir en eso. Y sí, el cine, algún cine de acción, como el de Tarantino. Y no he visto las últimas dos producciones nacionales. No me he dado chance. Espero verlas pronto. La que está en la plataforma de streaming. ¿Y alguna serie de Netflix que disfruten mucho? La casa de papel, la he visto. Sex Education, creo que uno como padre y como docente tiene que verla. Sin prejuicios, ¿verdad? Y alejada un poco de nuestro pensamiento adulto, porque si no, más de uno probablemente caiga de espaldas cuando la ven. De hecho, la última temporada me parece que a Fabricio Alvarado le serviría mucho verla. Porque la última temporada hay una gran discusión en la escuela de por qué la abstinencia es una tragedia para la juventud y por qué eso no sirve. Es decir, a los jóvenes hay que darles herramientas científicas para su formación. Bueno, usted es profesor también. Y es como que lo vive en el día a día también. Sí, de hecho, el día posterior a que Fabricio sale con esa declaración, me encontré, cuando llegué al aula, ya estaba preparada mi clase y me encontré a siete chicas, eran chicas todas, por cierto, discutiendo muy apasionadamente ese tema. Y por eso digo que la juventud tiene otras preocupaciones. Muy enojadas por eso, diciendo que era muy irresponsable lo que se estaba diciendo. Y con otros debates muy, muy interesantes. Bueno, pues escuchar a esas chicas de 15, 16 años hablar del aborto como un derecho que tienen ellas a decidir si son madres o no. Es realmente impresionante. Aborto libre, claramente. Es impresionante porque nuestra generación ni siquiera eso se discutía. Hoy podemos por lo menos tener debates apasionados y tratar de superar nuestros propios prejuicios, nuestras propias barreras al acceso a derechos para las mujeres. Pero hoy, es decir, eso es lo que están discutiendo por lo menos las chicas que yo conozco, las estudiantes de secundaria. Y eso pues a uno lo inspira realmente. Yo me sentí un gran rato a escucharles porque realmente me pareció muy, muy, muy apasionada sus visiones y su comprensión mucho más amplia que la que otra generación creo que no está logrando conectar con. Y por cierto, esa es una de las propuestas que nosotros hemos intentado colocar en esta campaña, que esos chicos de menos de 18 años puedan votar. Yo creo que sería un factor muy determinante en la elección. Si esa gente de 15 a 18 años hoy pudiera votar, que es la que está haciendo pruebas faro, que es la que está llevando la educación para la sexualidad cercenada con todo lo que se cercenó producto de la presión de las iglesias. Y creo que esa gente, que fue la gente que se quitó al anterior ministro de Educación, entonces que nos han dado señales de que la juventud puede hacer cosas maravillosas que tal vez nuestra generación y las generaciones un poco más antiguas a la mía siguen estando en deuda. Cuando yo creé VotoCR, lo primero que pensé fue en eso, porque yo desde que tenía más o menos 12, 13 años, yo quería votar. Entonces yo decía, ¿por qué no llevo yo ese lenguaje de democracia informativa a la gente, e incluso a los adolescentes? De hecho, fui de los precursores de las votaciones infantiles y tengo ya tiempo de estar, digamos, de algún modo provocando para que los jóvenes vengan a votar. y es llamativo porque de verdad que sí existe ese interés de parte de los niños y las niñas y tienen una forma de ver el mundo que también es valioso analizar. Creo que lo que plantea merece la pena reflexionarlo profundamente, porque de algún modo... Y te retan, te cuestionan. Yo te puedo decir, las preguntas más duras que yo he tenido en esta campaña en particular han sido mis propios estudiantes en los ratos libres y en los recreo, profe, pero ¿cómo se puede lograr eso? ¿Y cómo usted puede demostrarnos que no es más de lo mismo que estos otros 27 parciales? Creo que esa juventud tiene muchas cosas que decir, no solo acá. Es decir, lo vemos en, no sé, el movimiento secundario en Chile, por ejemplo, en Colombia, la gente muy joven aquí cerquita, en Nicaragua. Es decir, eran chicos que lucharon y fueron a poner el pecho a las balas en el 2018 contra Ortega. Es decir, hoy salen un montón de expresidentes a rasgarse las vestiduras por lo que está pasando. Pero a esos chicos los dejaron prácticamente solos resistiendo las balas de Daniel Ortega, chicos de 16 y hasta de menos años, como Alvarito Conrado, que fue uno que murió, creo que no tenía ese caso 14 años. Es decir, la juventud puede hacer cosas magníficas, extraordinarias. El PT trata de nutrirse un poco de eso también. Somos gente muy, muy joven. Y yo creo que sería interesante, por ejemplo, poner a todos esos chicos a preguntarle directamente a los candidatos. Creo que más de uno se verían problemas. Está lindo, sería. Porque no se andan por las ramas para preguntarle a uno, ¿verdad? Y eso que tienen una relación de uno como profesor, que ha cambiado también, porque antes teníamos esa especie que el profe estaba como un púlpito, ¿verdad? Que era intocable, incuestionable. Y creo que eso también es muy positivo, que ellos atrevan a retarte, a decirte en qué están de acuerdo, en qué no, y a cuestionar profundamente lo que está pasando. Creo que eso es algo muy valioso. Pese a todo lo que se dice de la educación, de todos los problemas que tenemos, que yo creo que efectivamente los tenemos. Eso es algo que a mí me da mucha esperanza, que esta situación puede cambiar y transformarse de manera radical. Estoy muy contento de haber tenido esta conversación, porque ya gracias a la experiencia que desarrolla con Voto Cero y la organización de debates en el pasado, ya de algún modo lo conozco, y es gracias a esta conversación que siento que ahora, de algún modo también los costarricenses le pueden conocer mejor. Me encantaría poder tener una obra de producción y verdaderamente hacer un trabajo documental exquisito para que la gente conozca mejor el corazón y de esa lucha social que usted ha hecho. Pero creo que aquí le damos un aperitivo a la gente para que le conozca. Así que muchas gracias, John. Bueno, gracias a usted, Marlon, a todo el equipo que produce este espacio, que para nosotros es invaluable, y ojalá que sea de aprovecho y que la gente pueda continuar siguiendo el perfil del Partido de los Trabajadores, de John Vega, y indistintamente lo que pasa el 6 de febrero, poder encarar junto a nosotros las luchas que estamos seguros que van a venir, que van a seguir siendo muy duras y que tenemos que encarar porque si no es resignarnos y por lo menos de este lado, del Partido de los Trabajadores, no aceptamos la resignación como un principio de vida. Creemos que hay que tratar de transformar la realidad a como sea y a como se pueda. Ha tenido usted la oportunidad de conocer a John Vega Macís del Partido de los Trabajadores. Ahora vamos a dar un salto, un salto pequeñito, cualitativo, pero también para ustedes de tremenda importancia, que es conocer su plan de trabajo, su plan de gobierno, apoyado desde cuáles son los desafíos que desde el partido, el trabajo que John ha venido realizando desde esa lucha social, está de algún modo bien identificado. Así que vamos a tener una amplia conversación sobre esos desafíos país con el candidato del Partido de los Trabajadores. Les invito a que lo puedan disfrutar. Perspectiva Democracia Bicentenaria, un gran esfuerzo de compromiso social que hace el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto.CR. Para nosotros es fundamental conocer el ideario de cada una de las candidaturas hacia la presidencia de la República y hoy converso con don John Vega Macís. ¿Cómo está, don John? Muy bien, usted, Marlon. Una Costa Rica Bicentenaria tiene un montón de logros sociales. ¿Cuál de esos logros se refuerza en el plan de gobierno del Partido de los Trabajadores? Sí, yo creo que hay dos muy importantes. Uno, la defensa de la jornada de ocho horas, que no fue un regalo acá de ningún gobierno. En los años 20, 1920, en adelante, hubo durísimas huelgas para conquistar la jornada de ocho horas. Y nos decían lo mismo que nos dicen ahora cuando nosotros planteamos más bien que hay que avanzar hacia una jornada máxima, diurna de 40 horas, que no se puede, que las grandes empresas se van a ir. Bueno, esa lucha se dio y se logró conquistar. Y la otra, que yo creo que es muy importante, pues, que ha sido muy, muy atropellada, es el derecho de organización sindical en el país. Es decir, gran parte de lo que hemos construido acá, no hay forma de verlo sin entender esa participación que tuvieron las organizaciones sindicales, los grandes sindicatos bananeros en los años 30, por citar un ejemplo, los artesanos en general. Y nosotros tratamos de apoyarnos en esa experiencia que lamentablemente, después de la guerra civil, hubo una persecución feroz en este país que se habla muy poco, ¿verdad? Fue un periodo de disolución de asientos de sindicatos, de condenas al exilio de importantes dirigentes sindicales de la izquierda. Y en los años 80, con la irrupción del solidarismo también, lamentablemente hoy hay una desorganización en el sector privado que lamentablemente, pues, hace que las grandes empresas actúen a la libre, a sus anchas, violentando una y otra vez los derechos laborales de sus trabajadores. ¿Cuál es la política económica del Partido de los Trabajadores y que John Vega Macís dice me va a ayudar a enfrentar este momento país que vivimos? Sí, bueno, nosotros somos una organización que se define como socialista. Y cuando decimos socialista, por supuesto, no estamos hablando de las tragedias de Cuba y Venezuela, donde las medidas que se implementaron ahí fueron para favorecer a un reducidísimo sector de la cúpula política, militar, y no para poner la riqueza al servicio de resolver las necesidades de la mayoría de la población. En ese sentido, nosotros creemos que hay grandes problemas que este país tiene que hay que discutir. No hay forma de impulsar el desarrollo nacional con los niveles de adotamiento que actualmente se tienen. Es decir, se requiere un estímulo, una inversión muy, muy grande en crédito, en redes de cuido, en educación, y nosotros hoy estamos pagando 9.6 millones por minuto en la deuda pública. Nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno que esa deuda debe, primero, auditarse, que es un mecanismo democrático para que toda la sociedad determina quién estamos pagando y sobre qué tasas de interés están negociando esos bonos. ¿Con qué plata se puede hacer eso? Es que yo siento que por toda la aparición de grandes casos de corrupción, la mayoría de personas que me topo de frente siempre me dicen es que tenemos que auditar todo. usted sabe que las auditorías son muy caras también. Sí, pero nuestra perspectiva es del involucramiento de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, los colegios profesionales como el que usted representa en esta ocasión, tienen que decir algo. Es decir, lo que no puede seguir pasando en este país es que tenemos una llave abierta que es la que está consumiendo todos los recursos y nadie discute eso. Ni siquiera los shows que se montan en la Asamblea Legislativa con las comisiones de investigación investigan todo hasta una pregunta específica de un examen si el ítem está bien o no planteado, no las pruebas FARO sino una pregunta específica, pero no escucha en la Asamblea Legislativa que se hable de ese problema. ¿Por qué no levantamos ese velo con el que está protegida la obra política? Voy a ir a algo muy puntual que tiene que ver con economía para que la gente pueda entender cómo lo resuelven a partir de los trabajadores. ¿Elusión y evasión? Bueno, nosotros creemos primero que acá en el país si hubiesen corruptos en la cárcel y grandes evasores en la cárcel y sus bienes confiscados, esa lista larga que hoy integran alcaldes, expresidentes, ejecutivos y toda la gente no sería tan amplia. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un régimen y una institucionalidad que funciona para proteger los intereses de los grandes ricos. El mensaje entre don Johnny Araya y don Fernando Cruz que representa al Poder Judicial no es una mera anécdota, no es una casualidad. Es la forma en que esas grandes mafias actúan en la política en este país. Por supuesto que mientras se mantenga esa impunidad quien va a pagar impuestos no lo hace y hay otro sector que además está exonerado que tiene grandes privilegios fiscales y que ni siquiera en un contexto como este de pandemia que atravesamos estuvieron dispuestos a sacrificar un poquito de sus grandes ganancias. Deberían de haber mecanismos igual como existe cuando se investigan casos de narcotráfico que hay confiscamientos preventivos de todas esas propiedades de la misma manera debería hacerse frente a delitos de corrupción. ¿Cómo es posible siquiera que se valore en este país que usted pueda poner a responder una propiedad que fue adquirida presuntamente con dinero de contratos que obtuvo de manera ilegal con el Estado que fue el escándalo de Meco y H. Solís. Bueno, así se actúa por la libre. Hoy no tenemos del cementazo no hay ni una sola persona en prisión no hay ni una sola persona levada a juicio todavía recientemente hace muy poco tiempo escuchamos el escándalo de los alcaldes es decir, rápidamente a los dos días estaban libres cualquier persona en este país va y comete un delito común y es pasada fragancia en cuestión de 15 días se está descontando prisión en la reforma o en San Sebastián ahora que lo abrieron es decir, eso debería cambiar y la lógica debería cambiarse. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención que tiene que ver con su definición como socialista y su desapego a gobiernos que hemos identificado de algún modo bajo una línea de izquierda que de algún modo ahora la gente también señala ¿verdad? como es el caso venezolano y por supuesto el nicaragüense nunca ha tenido ninguna compatibilidad John Vega Macís con esos países y una pregunta más si usted cree que ninguna persona del partido de los trabajadores en este momento de algún modo tiene una relación cercana con el gobierno de Ortega no de hecho nosotros más bien en el 2018 apoyamos están las fotografías pueden visitar nuestra página de Facebook apoyamos desde el día 20 de abril recuerdo porque fue un día después de mi cumpleaños yo cumple el 19 de abril las primeras manifestaciones que se hicieron acá hicimos grandes campañas de recolección de fondos para apoyar a la gente en Nicaragua para que mucha la gente que ya estaba saliendo exiliada con lo que sucedió en abril del 2018 y Ortega estuvo a punto de caer es decir a julio del 2018 estaba planteada que esa nefasta dictadura acabara pero se montó un dispositivo de negociación el llamado diálogo ciudadano que lo único que sirvió fue para darle aire a una dictadura que ya estaba prácticamente rebasada por su propio pueblo y los propios gobiernos centroamérica no nosotros somos profundamente críticos de eso y especialmente también es así porque tenemos muchos compañeros nicaragüenses que están dentro del partido y que viven todos los días la tragedia que significan estos gobiernos que son gobiernos capitalistas para todos los efectos nosotros aprendimos desde muy jóvenes a juzgar a la gente no por lo que dice sino por las acciones que lleva adelante si Ortega gobierna para enriquecerse él primero evidentemente su familia pero también hay grandes grupos económicos la banca privada de Nicaragua un sector de la producción de la producción cañera un sector de maquilas que siguen produciendo sobre la base una super explotación en Nicaragua que se benefician de eso y por eso la gente vuelve a mirar por otro lado y lo dejan correr lo han dejado correr desde el 2018 en medio de una gran masacre y la gente vuelve a ir para otro lado los gobiernos más allá de una que otra declaración porque los hechos hay un principio de que negocios son negocios mientras sigan haciendo negocios con Ortega no tienen ningún problema de mantenerlo a costillas de la sangre del pueblo nicaragüense ¿cuánto cuesta ser candidato del partido de los trabajadores don John? no hay que pagar nosotros creemos que ya ese mecanismo es un mecanismo de corrupción antidemocrático que no debería existir somos un partido que se autofinancia entonces si aportamos digamos yo como candidato vivio financio mi propia campaña entendemos que como se dice en los pueblos no hay almuerzo gratis entonces no hay forma nosotros cuestionamos profundamente el mecanismo de la deuda política creemos que deberíamos de avanzar más bien hacia mecanismos mucho más democráticos y menos corruptos como el que tenemos estamos seguros que si por ejemplo en este país hubiesen franjas horarias gratuitas para los partidos no solo acabaríamos con el derroche de recursos que hay con la gran corrupción que existe sino que tendríamos un debate mucho más democrático lo que pasa es que aunque en esta elección somos muchas las invitaciones que se repartieron en los hechos serán 4 o 5 los que pueden ir al baile de fin de año a los grandes debates televisivos que son y en números como cuánto es lo que se invierte para la candidatura por lo menos don John es muy poco nosotros las aportes en especie que hacemos no superan los dos salarios mínimos que es la base que el tribunal pone para reportar entonces casi que es estirarle un poquito más a la gasolina de la quincena y tratar de rogar que el carro llegue con el olor porque obviamente tiene que visitar zonas rurales tiene que visitar tiene que visitar costas tratamos de hacerlo pero eso es parte de las grandes injusticias que hay yo sigo siendo profesor de tiempo completo lo sé usted creo que ha entrevistado ya la mayor parte de candidatos muchos de ellos a tiempo completo son candidatos creo que la mayoría son a tiempo completo ya sea porque viven de sus rentas de sus empresas o viven de la política han hecho de la política un mecanismo de vida por la deuda y otro montón de mecanismos odiosos que no deberían de existir yo y los candidatos del partido de los trabajadores en general todos somos trabajadores que vivimos de nuestro salario entonces podemos dedicarnos a esto nuestro rato libre y con lo que podamos financiar y aportar evidentemente no hay otra forma de hacerlo posible don John la libertad de expresión es fundamental a Costa Rica la distingue inclusive reporteros sin frontera siempre nos destacan en los primeros lugares a la par de Uruguay o a la par de inclusive de Jamaica me parece que son los últimos informes en los que hemos aparecido usted tiene algún medio que cree que no debería consumirse no yo creo que hay que leerlos todos de hecho la tradición de los socialistas de los marxistas de antes y ahora creemos que hay que leerlo todo ¿cuál recomendaría entonces? ¿cuál recomendaría como medio por el cual me informe? o el medio que usted se informa yo trato de seguir casi que toda la prensa es decir escrita diario extra la nación evidentemente no compartimos muchos de sus de sus enfoques de sus análisis pero creo que no hay forma de aliarse sí creo que hay una gran concentración de medios en el país y es una gran deuda que tenemos para democratizar el acceso a la televisión al espectro radioeléctrico para que más espacios como estos puedan estar en la televisión abierta al alcance nacional lamentablemente hay una gran concentración de medios y hay grandes intereses corporativos que sí restringen mucho las distintas voces que puedan a nivel de radio yo creo que son dos grandes grupos radiofónicos los que se reparten la mayor parte de las frecuencias a nivel de televisión todos conocemos los dos grandes grupos televisivos que son los que definen en última instancia y siguen definiendo y siguen teniendo un peso muy muy grande en las elecciones yo evidentemente de uno de ellos por ejemplo en el caso de Teretica o Ignacio Santos la única nota que recibí fue para invitarme el resto del niño en enero del 2018 cosa que me pareció improcedente además mezclar la política con asuntos religiosos privados de las personas pero evidentemente ninguno de sus espacios de opinión nuestra voz tiene cabida es decir hay un interés editorial que nosotros no compartimos y creemos que es antidemocrático y que restringen los hechos de la participación democrática en la información al electorado a quien se le pregunta y a quien se convierte en opinólogo de todo en este país o a quien convierte en esos medios en opinólogo de todo es muy importante si usted va a hablar de la realidad de la clase trabajadora no es lo mismo que le pregunte a un vocero de la OCAEP o a un vocero de los partidos tradicionales a que lleve un representante del partido de los trabajadores que está todos los días luchando por cambiar esa realidad legalización de la marihuana yo creo que yo creo que es una necesidad en varios niveles bueno evidentemente la medicinal con autocultivo y autoproducción creo que ese proyecto es profundamente hipócrita hipócrita perdón porque un lado dice si lo va a hacer una empresa y lo va a industrializar está bien pero si usted Marlon quiere producir su aceite esencial en su casa de manera artesanal orgánica no lo puede hacer entonces ahí estamos priorizando los intereses del mercado sobre la producción del autoconsumo y creo que es profundamente hipócrita y creo que es profundamente hipócrita también porque la ilegalización de la marihuana no evita su consumo lo que la hace es más costosa para quien desea consumirla entonces favorece el narcotráfico es decir si más gente tuviera la posibilidad que decide de manera adulta responsable consumir marihuana de forma recreativa y pudiera pudiera producirla por su propia cuenta evidentemente eso sería un golpe gigantesco al narcotráfico y tenemos las cárceles llenas de gente no de los grandes capos que uno ve en las novelas y demás que se construyen o en las series de televisión si tenemos gente de menos de 25 años dos de cada 10 privados de libertad que están por delitos asociados al narcotráfico por cargar menos de 10 gramos de droga en este país es decir hay una gran hipocresía mientras que los grandes capos de la droga de las constructoras financian las campañas pagan los abogados de los alcaldes es decir esa plata está ahí está ahí metida financiando yo creo en el principio que la gente decía libremente tener una muerte digna y eso no debería ser una imposición llega un momento en la vida y hemos visto casos dramáticos hace poco tomó mucho auge la discusión está en Colombia no recuerdo ahorita el nombre de la señora que se publicitó es decir ya sabes la fecha en la que va a morir y creo que también la calidad de vida y la decisión de llegar a término de manera digna a la vida es un derecho que las personas deberían de tener sin ninguna interferencia aborto el aborto creo que ya es una realidad o sea la discusión es aborto libre si vamos a garantizar condiciones de salubridad y de despenalización para esas mujeres que deciden abortar las mujeres que hoy quieren abortar no le preguntan a usted ni me preguntan a mí si lo hacen y especialmente son las mujeres pobres las que no pueden pagar una clínica privada las que no pueden viajar fuera del país las que mutilan su cuerpo por supuesto y creemos que es una necesidad darle ese derecho a que las mujeres deciden los países donde se ha despenalizado se han reducido las muertes de mujeres hay una educación sexual mucho más integral hay acceso a anticoncepción a educación sexual para decidir y al derecho a abortar para que esas mujeres no mueran en abortos clandestinos creemos que eso es fundamental y no se vale decir que no es el momento para discutirlo hay tres temas que son muy ambientales gracias por su respuesta don John el petróleo el gas y por supuesto el oro ¿en qué condiciones el partido de los trabajadores opina alrededor de estos tres temas que obviamente se ubican en algo que la sociedad desde el medio ambiente le ha causado preocupación? Sí creo que en esos tres ejemplos especialmente el del gas y el petróleo hay mucha especulación no hay forma de determinar que hayan como dicen algunos candidatos que van a monetizar eso y que nos van a prestar plata sobre la base de que hipotequemos eso la experiencia de la industria petrolera ha sido profundamente nociva especialmente para países como el nuestro que ponen esos recursos naturales o esos commodities al servicio de las grandes corporaciones entonces nosotros desde la perspectiva de la viabilidad y también la forma en la que eso se haría entregando esos recursos a grandes corporaciones petroleras que son las que más contaminan hoy en día no estamos de acuerdo sino hoy las cuatro grandes petroleras para que pudiéramos compensar la cantidad de gases que esas cuatro petroleras emiten ocuparíamos sembrar dos veces el territorio del Reino Unido en árboles solo esas cuatro grandes petroleras y a esas cuatro les vamos a entregar nuestros recursos marítimos donde es decir hay otras formas de aprovechamiento mucho más sustentable creemos que eso es inviable para un país como el nuestro gráficamente potentísimo el ejemplo tren eléctrico este no y con ese modelo de concesión pues tampoco creo que si tenemos ¿lo tiene en plan de gobierno? nosotros en el plan de gobierno hablamos de la mejora del transporte colectivo en general creemos que es una necesidad pero eso no se mejora empezando porque hay grandes mafias del transporte que controlan todo es decir aquí son 10 grandes grupos que se dejan más del 50% de los ingresos de autobuses grandes oligopolios del transporte y no sé usted recordará mejor que yo cuánto tenemos de discutir el cobro electrónico por citar una mejora básica y elemental y en eso no se avanza porque esos grupos siguen presionando nosotros creemos que hay que avanzar hacia un transporte de calidad estatal con derechos laborales para sus trabajadores sin concesiones privadas que favorecen a pequeños grupos que casualmente son por cierto los que financian las campañas electorales no por casualidad una ruta que pasa aquí aquí por San José el dueño de una de esas rutas fue el principal financiista de dos de los partidos que obtuvieron un porcentaje muy muy grande de votos en la elección pasada es un negocio redondo para esas grandes empresas autobuseras ¿estado laico? es una necesidad creo que es una vergüenza que Costa Rica sea creo junto con el Vaticano sí junto con el Vaticano los pocos estados confesionales y cuando digo no solo es una vergüenza sino es una necesidad y lo vemos en todos los terrenos cuando hablamos de educación sexual acá se convirtió en una materia voluntaria entonces los padres pueden decidir si los chicos se forman o no y yo te puedo decir que conozco casos de muchas estudiantes y de muchos estudiantes que serían llevar educación sexual y que por una presión religiosa de sus familias no lo hacen es decir entonces uno no debería dejar de aprender de la ley de la gravedad o de la teoría de la evolución o no debería dejar de estudiar de las dictaduras latinoamericanas porque hay una presión religiosa sobre eso cada quien que viva conforma sus valores morales pero que las políticas públicas la educación se definan en función de valores científicos y por eso creemos que es una necesidad y lamentablemente hemos avanzado poco en eso y vemos a la iglesia católica con un peso político gigantesco y con una serie de favores del estado costarricense que no deberían de existir y que no se van por igual a las otras denominaciones religiosas tenemos un menú inmenso de candidaturas usted que ya participó en un proceso electoral anterior se da cuenta que ahora tenemos un álbum lleno de estampillas y con una papeleta tremendamente grande ¿hay alguno de esos candidatos o candidatas hacia la presidencia de la república que usted considere no están preparados para gobernar? yo creo que no le podría decir si están preparados o no le podría decir para quien van a gobernar que es para la gente que se ha gobernado en los últimos 30 años y me atrevo a asegurarle que cualquiera de los otros 26 inclusive algunos de los que se consideran más críticos y que levantaban su voz en la asamblea legislativa pero creo que si uno no apuesta por la movilización social por el derecho a este pueblo a rebelarse contra las 16 grandes familias que erigen y controlan todo no hay forma de no terminar cediendo a esas presiones por más excelente orador que usted sea por más cuatro gritos que se pueda pegar en la asamblea o en casa presidencial la lucha sigue siendo muy intensa es decir y lo vemos en casa presidencial hoy instalados a los grandes dueños de este país en un gobierno que prometió cambio y que terminó siendo un desastre una falsa unidad don John se lo digo porque si usted llegase a gobernar o nos encontráramos una segunda ronda hay que de algún modo crear cercanía con otros partidos para poder gobernar con cuáles cree usted entonces en un segundo momento que podría existir esa compatibilidad o una cercanía bueno nosotros ya nos enfrentamos a ese dilema la campaña pasada no sé si usted se recuerda que frente a la segunda ronda John Vega porque me tocó ser el vocero de esa posición pero ahora la posición del partido de los trabajadores fuimos la única organización que no se matriculó ni con restauración ni con el PAC me recuerdo y te puedo decir que perdí amistades y la gente nos decía de todos irresponsables pero es consciente de uno y otro bando pero es decir eso hace cuatro años hoy viendo lo que representa restauración nacional lo que representa lo que representó el gobierno de Carlos Alvarado que inclusive terminó tirando por la borda su propia bandera de defensa de los derechos humanos negociando por ejemplo la llamada objeción de conciencia en el proyecto de empleo público o llevando a restauración a presidir la asamblea legislativa en el periodo pasado al final no les importaba es decir eso lo guardaron acá lo hablamos de una manera más teórica pero en la realidad la práctica política requiere de mucha negociación y mediación hay que hacerla yo creo que requiere mucha movilización más que de negociación tiene que haber negociación pero nosotros que hemos estado en las luchas sociales vamos y nos sentamos frente a un gran empresario piñero y le decimos vea pobrecito esos trabajadores que tiene 20 años que no les pagan Hinaldo no parece que debería pagárselos probablemente nos cierre la puerta en la cara si esos trabajadores se deciden hacer huele contra nosotros presionan para que se garantice sus derechos va a conquistar como muchos lo han hecho en la zona norte y hemos acompañado esas luchas y va a conquistar por primera vez sus derechos creo que es venderle falsas ilusiones a la gente que esas instituciones que están carcomidas que están hechas para los grandes ricos van a solucionar sus problemas hoy vemos a todos los poderes públicos actuando de manera conjunta coordinada tribunal supremo de elecciones poder judicial la asamblea legislativa alcaldía de San José para defender grandes negocios ¿cuál es la más dura crítica que le podría hacer al tribunal? al tribunal supremo de elecciones yo creo que el fraude del 2007 aquí hay documentado que un presidente de la república Oscar Arias Sánchez que un ministro de vivienda fueron a ofrecer recursos públicos plata suya y mía a comunidades a cambio del voto y eso está documentado y el tribunal nunca tomó ninguna acción aquí está documentado que el embajador de los Estados Unidos en ese momento intervino directamente en la política electoral de este país en la definición del voto aquí fue para todos demostrado la entrevista que hizo CNN la noche anterior cuando había una veda política para llamar a favorecer por el voto hacia el TLC eso fue un descarado fraude y el tribunal simplemente volvió a ver para otro lado a los únicos que intentaron mandar a callar fue a las universidades públicas tratando que no hiciéramos debates pero Oscar Allen en una cartita llamada atención de don Luis Antonio Sogrado le mandaron y terminó su mandato y hasta hoy no hay ningún cuestionamiento y eso está grabado lo puedo decir aquí porque está documentado si no es una exageración mía como quedó grabado el ofrecimiento del BMW que yo todavía por cierto lo sigo lo sigo esperando y no ha llegado ni el Mercedes Benz no va a llegar no lo oí lo que llegó fue el doble del desempleo récord en pobreza más de 4% del PIB que perdimos en recaudación tributaria y una economía nacional arruinada por qué John Vega es la persona más preparada para gobernarnos yo no sé si la más preparada creo que la que tiene más claro que para poder hacer avanzar este país se requiere dejar de confiar en esa clase política que nos ha dirigido y se requiere organizar este pueblo para resistir y luchar para defender su derecho a la rebelión y en eso creemos que somos la gente más coherente de volver a ver a la gente a la cara y decirle que sus problemas no se arreglan poniendo una X en un papel el 6 de febrero queremos sacar la mayor cantidad de votos y llamamos a que la gente nos vote a que ojalá tengamos una gran representación parlamentaria a la clase trabajadora y a que ojalá nos eligieran a la presidencia pero sabemos que a partir de ahí lo que inicia es una batalla por defender no las ideas de John Vega o el PT de defender las necesidades que tiene hoy la clase trabajadora y que han sido postregadas por décadas aumentos de salario rebaja de jornadas sin reducción del salario auditoría y suspensión de los pagos de la ODA creadores privados que hoy están sacando hacer eso posible no lo hace una persona y no lo hace un país por su propia cuenta tiene que haber un proceso de movilización inclusive centroamericano en nuestro caso voy a dar un salto para cerrar usted es un educador es claro el informe del estado de educación que inclusive lo cataloga de apagón educativo desde su plan de gobierno cuál es la propuesta porque ellos hablan de una gran necesidad de un acuerdo nacional porque podríamos tener en peligro la educación gratuita y obligatoria bueno primero creo que la pandemia venció el gran acceso desigual a la conectividad es decir que hayan más de 300 mil chicos a los cuales en plena era del desarrollo de la ciencia y tecnología no le podamos asegurar una conexión demuestra el fracaso de este sistema capitalista que prioriza las ganancias de dos empresas de telecomunicaciones en este país privadas y el ICE que está ahí compitiendo cada vez más arruinado producto de esa competencia muy desigual no hay forma de mejorar los problemas de la educación si no se mejoran las condiciones en las que la educación se ejerce yo le puedo decir a usted que el promedio de mis grupos de estudiantes no bajan de 32 estudiantes en la educación privada no llegan a 15 20 estudiantes te aseguro que ningún padre en la educación privada va a ir a pagar la cuota de su hijo si tiene más de 20 estudiantes y algo tan básico como eso que nos daría mejores condiciones de trabajo no se hace porque implica invertir más en educación implica contratar más docentes es decir resolvemos el problema del empleo mejoramos las condiciones ¿cuales serían el PEST? creo que sí hay que hacerlo porque especialmente es la única posibilidad que gente como yo pueda estudiar en una universidad pública hoy el 70% la gente del primer quintil de ingresos de los hogares del primer quintil es decir la gente que vive con 203 mil pesos o menos al mes los que estudian estudian en una universidad pública el 72% es decir no hay forma de que la clase de trabajo en este país hay 8.7 en privadas más o menos sí pero el grueso estudian no habría forma que esa gente acceda a la educación superior pública creemos que hay que refinanciar la educación la educación en general es decir hoy en Costa Rica no llegamos ni al 60% a la gente de menos de 25 años que terminó la secundaria y es porque hay una serie de problemas estructurales acumulados de muchos muchos años que implican invertir mejorar las condiciones de los docentes yo le puedo decir que hemos llegado al absurdo en el ministerio de educación pública que yo tuve que dedicar prácticamente dos semanas a digitar nota por nota lista por lista cada uno de esos estudiantes yo saqué la cuenta yo digité solo en el primer semestre por lo menos 28 mil datos uno por uno porque el MEP diseñó un sistema de información que no me permite a mí replicar listas que no me permite jalar mi registro en Excel así que tengo que digitar eso no tiene sentido en la era bueno así lamentablemente nos imponen esas condiciones entonces yo en ese momento esas dos semanas evidentemente no podía atender mi proceso educativo como desearía preparando mis clases preparando materiales adecuados para mis estudiantes lo mismo ocurre con la preparación de las clases es decir las personas docentes hoy se nos paga por el rato que estamos ahí atendiendo a nuestros estudiantes pero usted que el docente universitario sabrá que gran parte del tiempo que usted dedica a sus cursos no es el rato que está ahí en el aula es el periodo previo y posterior de investigación de preparación bueno esas condiciones hoy no las tenemos en la educación pública de este país y no las tiene ningún docente salvo que hagamos lo que tenemos que hacer la mayoría que es sacrificar nuestro tiempo libre nuestro tiempo con nuestra familia para poder atender labores propias de nuestro centro de trabajo que no ocurre en la mayor parte de actividades laborales en este país muchas gracias por esta conversación don Joan ha sido un placer y espero tenerlo en el futuro para poder terminar mi lista de preguntas que siempre ojalá estamos a la orden y le agradezco mucho por el espacio y a la audiencia que pueda seguir esta entrevista muchas gracias Marlo buena nota bueno este trabajo que hacemos desde el colegio de periodistas y desde VotoCR se ve replicado en más de 10 canales por supuesto también en medios alternativos que nos parece un trabajo muy valioso sobre todo en la posibilidad de llegar a zonas rurales y bueno la posibilidad también mediante el servicio de cable y televisión abierta así que esperamos siempre pueda observar y también apreciar este trabajo ciudadano que hacemos de democracia informativa en todas las entrevistas de todas las candidaturas hacia la presidencia de la república hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!